Presidente, ¿qué le entregó a Banquimundo? Le entregamos al Secretario General de Naciones Unidas ya el documento final con los detalles y números inclusive de inversión que representa el Plan de la Alianza para la Prosperidad. Ahí también está muy claro que Honduras tiene una cantidad de recursos importante que aportar y estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Quedó hoy él muy optimista y comprometido a trabajar para que Naciones Unidas sea parte de la Alianza para la Prosperidad. ¿Con el presidente Barack Obama qué temas trataron? Bueno, tratamos el tema de la Alianza para la Prosperidad pero también el desarrollo económico de la región centroamericana en términos de promoción de inversiones y también poder afianzar que el éxito de Centroamérica como una región en paz, con prosperidad es también una oportunidad importante para Estados Unidos. ¿Este tema del crimen organizado en narcotráfico? De igual forma. De igual forma. ¿Usted recuerda que desde mi toma de posición yo fui muy claro con respecto a la responsabilidad de Estados Unidos con el problema de la droga y en consecuencia con el problema de la delincuencia? Y él finalmente ha aceptado de que Estados Unidos es responsable y que tiene que actuar. ¿Hubo algún compromiso de él en esta reunión hacia el Centroamérica? Reiteró su compromiso de seguir impulsando el plan de la Alianza para la Prosperidad que ya está incluido en el proyecto de presupuesto que el presidente Obama mandó al Congreso. Por eso estamos reunidos con los congresistas y senadores para pedirles el apoyo también. ¿Y hacia ahí va? ¿Temas puntuales con los senadores que se acaban de terminar esta reunión? Bueno, es informarles cuál es la realidad de nuestros países, cuál ha sido la incidencia delictiva a consecuencia del tráfico de drogas y por ende cómo ellos podrían participar en recuperar la paz y la tranquilidad de la región que a su vez es una inversión para el gobierno y para el pueblo norteamericano.